Saludos desde Puerto Rico a todos en México. Yo soy el doctor Pedro Juan Rivera Torres, investigador asociado del Laboratorio de Sistemas Autoorganizantes del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Esto es Atractores Artísticos. Este es un día para mí muy especial porque comenzamos una serie de presentaciones con un profesional de la música que admiro que aprecio y que aparte de eso considero un gran amigo y es el doctor José Antonio López que es catedrático del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez. Aparte de ser catedrático de Humanidades es uno de nuestros guitarristas clásicos de Puerto Rico, no solamente de los más virtuosos sino de los mejores educados, posiblemente uno de los pocos que tiene un doctorado en guitarra clásica, ¿cierto José? Así que para mí es un profundo placer presentarles esta noche al doctor José Antonio López. ¿Cómo estás José? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Recibe un fuerte abrazo tanto tú como todos del Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Autónoma de México. Para mí es más que un gusto, un honor compartir este pequeño ciclo de conferencias que comenzamos hoy me da un gusto enorme compartir con personas, con académicos e intelectuales como tú, Pedro Rivera Torres, que bien sabes que también recibes también siempre mi testimonio sincero de aprecio por ti como intelectual, como académico y como gran artista y compositor. Gracias. Y maestro también del arte de la complejidad en la composición y un gusto. Yo creo que una de las cosas que más yo celebro, hay una frase muy bonita que me gusta decirla mucho y es que no hay nada mejor que oír música, pero sí, creo que hay algo mejor que oír música también o igual, es hablar de música. Estudiarla, sí, definitivamente. Estudiarla, comprenderla, bucear dentro de ella, pero hablar de música es una pasión, es un deleite, es como una rama que se extiende a este mundo tan maravilloso que es la música. Así que para mí ha sido más que un gusto aceptar la invitación tuya para poder dar esta charla titulada La complejidad en la música de Juan Neri, ese gran y gran, grandísimo, lo digo con letras mayúsculas y subrayados, ese gran músico mexicano que yo creo que al día de hoy, es hace 51 años que fallece, yo creo que todavía empezamos a este pequeño manto de esta parte, a empezar a reconocer la grandeza de todo lo que hizo hace mucho más, hace unos 70 años atrás que lo hizo y que todavía nosotros nos estamos empezando a enterar ahora. Y que lo disfrutamos con una vigencia impresionante, que es muy importante también decirlo, ¿no? Juan Neri, Juan Neri prestigia a todo aquel que inmediatamente dice que le gusta, eso no falla, hay pocas veces en la música popular, eso pasa. Cuando alguien dice, no, no, a mí, no siquiera dice, me gustaron los Tres Haces, que fue este trío maravilloso, que se funda, se forma oficialmente en el año 52, luego con Marco Antonio Muñiz entra en el 53, hasta el año 50, hasta el año 60, y que se convirtieron en, hasta el día de hoy, hablar, hay una frase que he leído de un compañero yucateco que dice que los Tres Haces es el Rolex, es en los tríos lo que es el Rolex, en los relojes o los Ferraris, en los vehículos, o sea, es la filigrana, es la música de cámara, es la música clásica, de la música de tríos, de la música popular latinoamericana, y yo creo que todos, nuevamente, que él nos decía, que los que nos gustan los Tres Haces, nosotros, primero que cuando hablamos de Juan Eri, lo primero que yo te digo, y se lo digo a todo el mundo que me entrevista o habla sobre Juan Eri, sobre mi pasión de Juan Eri, yo digo lo siguiente, Pedro, yo a Juan Eri no lo escucho, yo a Juan Eri lo siento, y nosotros los músicos no escuchamos la música, nosotros la sentimos, y el criterio que para de nosotros discriminar lo que nos agrada y lo que no, no es por un enjuiciamiento de la estructura de cómo está hecha la música, no, es que cuando la sentimos, la sentimos, luego de ahí, entonces comenzamos en los análisis, en esa búsqueda, y usualmente, usualmente es muy raro que uno esté mirando, ah, en qué tono está, qué progresiones hizo, esa melodía, como si no, lo que nos tocó, nos tocó, nos tocó, nos tocó, y lo que nos conmueve, nos conmueve, y en el caso de Juan Eri, Mancilla, yo creo, como, por lo menos en Puerto Rico, yo dudo que alguien haya escuchado más, o sea, alguien me puede decir, a mí me gusta Juan Eri, yo dudo que le guste más que a mí, y no, y no solo eso, aparte de eso, la, eh, que no hemos, que no hemos hablado de eso, la conexión tan importante que tiene Juan Eri con Puerto Rico, que, eso vamos, de eso, en este ciclo de conferencia vamos a hablar, todo lo importante que hay, pero yo te diría que yo dudo que haya alguien que, que le gusta Juan Eri, bien, más que yo, lo dudo, igual que lo hayan escuchado, más que yo, lo dudo también. Yo, 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 yo doy fe de que te apasiona, de que es uno de esos temas que, que, que nos apasiona, de hecho. Y te tengo que decir que al, al presente, ¿verdad? En, en abril del, del 2021, cuando estamos llevando a cabo esta, esta primera, eh, ciclo de conferencia, ya yo estoy cerca de las dos mil páginas, dos mil páginas de la enciclopedia que estoy escribiendo de Juan Eri, en diez tomos. O sea, que, que cuánto me gusta, bueno, me está tomando hasta el presente dos mil páginas para, para describir por qué, eh, eh, me, me encuentro infinito al maestro Juan Eri. Eh, entonces, quisiera, para, nos vamos a meter profundamente en aguas profundas de la complejidad, pero, de una manera más superficial, gradualmente, quisiera compartir un poco una imagen de maestro Juan Eri, para los que están escuchándonos, que tengan una idea de, de, de quién estamos hablando, si me permiten acá, un momento, subo un poco, aquí tenemos, eh, le estoy compartiendo, eh, es el, el diseño gráfico de, el primer tomo, de diez tomos, de la enciclopedia, que es, que estoy escribiendo sobre Juan Eri, que es titulado Juan Eri, una enciclopedia musical. No lo, no lo estamos viendo ahora mismo, este, José, ¿me puedes verificar un momentito? Porque parece que la imagen no se ve. Sí, vamos otra vez a ver. Eh, se supone que sí, vamos otra vez, disculpa, un segundito, vamos a ver acá. Porque ahorita lo probamos y estaba todo en orden. Veremos. Sí, probablemente es una cuestión de, de cuál ventana seleccionaste. ¿Lo puedes ver ahora? Ahora sí. Ahora sí se va a presentar. Sí. Muy bien, pues aquí tenemos la, la, la fotografía, eh, titulada de la enciclopedia, titulada Juan Eri, una enciclopedia musical. Este es el primer tomo, tomo número uno, que es titulado Juan Eri, el diamante de los tres aces. Y, y luego sigue desde el tomo uno hasta el tomo uno por diez, donde examino, eh, y hago un estudio sobre la complejidad de Juan Eri, desmenuzando la complejidad de Juan Eri, en cada una de las grabaciones, en cada uno de los discos de toda la discografía completa de Juan Eri. Impresionante. Y completa de todas. Sí. Casualmente nosotros empezamos el ciclo hablando sobre lo que es la guitarra y cómo la guitarra expresa lo que es un sistema complejo. Porque un sistema complejo, pues es un, un sistema en donde hay uno, una serie de elementos y esos elementos tienen unas interacciones que son, eh, inseparables. O sea, eh, en un sistema como un carro, la suma de todas las partes del carro es exactamente lo que tú obtienes. O sea, no tienes nada más allá de eso. Ahora, en un sistema complejo, los elementos interactúan de manera tal de que lo que tú obtienes es mucho mayor que los mismos elementos. O sea, la suma es mayor que los elementos de por sí. Y la guitarra es el mejor ejemplo. Seis cuerdas en donde tú, sobre el diapasón, pones tus dedos y lo que surge es mucho mayor que las seis cuerdas. Son cosas que no estaban ahí. Son cosas que no estaban ahí. Y con solamente ver esta foto, nosotros podemos hacer una serie de, 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 de impresiones de cómo, cómo manejaba el instrumento. Sí. Sí, esta foto está colocada en el primer tomo con toda la intención. Con toda la intención. Es una foto impresionante. Al día de hoy, como hablé, eh, de hecho, eh, creo que es un error decir que Juan Eri estaba adelantado a la época. Porque es que todavía no ha llegado la época en que se toque en el nivel que él tocó. O sea, que es muy imprecisa esa frase. Es decir, que estaba adelantado a la época. ¿A qué época? Porque todavía estamos a años luz de que sea una cotidianidad ver la manera en que Juan Eri tocaba. Y los que están escuchándonos y nos pueden ver, simplemente vean la mano izquierda de Juan Eri en el diapasón. Donde vemos los cinco dedos en el diapasón. Completamente. Impresionante. Ahí está tocando él un acorde de mi novena con la treceava, con el pulgar tocando las primeras dos cuerdas del diapasón. Juan Eri utilizaba el pulgar de la mano izquierda para las cejillas. Porque Juan Eri buscaba unos sonidos, buscaba unos colores en la armonía que con los dedos que tocamos todos no es posible obtenerlos. Entonces, él crea toda esta cantidad de acordes donde usa la cejilla, ya sea para, como aquí, una cejilla de dos cuerdas, también usa cejillas de tres cuerdas, de cuatro, de cinco y de seis. Usando el pulgar. Ah, sí. Con el pulgar hasta la sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera cuerdas. Entonces, ahí, con ese tema nada más, yo quiero hacerte una anécdota, Pedro. Resulta que Juan Eri, el primer disco, o sea, al momento en que sale este disco que yo te estoy presentando ahora, incluso me encantaría que me confirmara que lo estás viendo. Lo estamos viendo, sí. Lo estás viendo, sí. Mira, al momento de salir este disco fue en el 1957. Este fue el primer disco, el famoso MKL 1056. Este es el primer disco del trío Los Tres Haces, pero disco de larga duración. Es decir, Marco Antonio entra al trío, Marco Antonio Muñiz, Juan Eri está en el centro, aquí. En el piso sentado está Marco Antonio Muñiz, al extremo de Juan Eri está Héctor González. Entonces, ¿qué ocurre? Al momento de que la RCA Víctor saca los discos de larga duración, ya los Tres Haces comercialmente habían grabado 41, 41 canción. Del 53 al 57. Lo que ocurre, que todos deben saber que originalmente eran el disco del 78, revoluciones por minuto, y luego de 45. Y un disco de 45 tenía dos canciones, una por cada lado. Y así era que salían los discos en la época. Cuando sale el long play, o sea, discos de larga duración, tiene entonces un total de seis canciones por cada lado. Un total de doce. Pero ¿qué es lo que ocurre? Para la lógica mía de análisis de Juan Eri, cada uno de los volúmenes de mi enciclopedia cubro el análisis de cada uno de los discos. O sea, este disco que salió del volumen uno, este de las guitarras colgando, sale en el 1957. Pero en ese presente álbum, te menciono que siete composiciones fueron grabadas en el año 1956, un año antes. Y cinco propiamente se grabaron en el año 1957. ¿Qué es lo que ocurre, Pedro? Te quiero contar una anécdota. La primera canción de ese disco es el reloj de Roberto Cantoral. Y esa canción está en la tonalidad de Fa Mayor. El primer acorde de ese disco es Juan Eri solo en el requinto. A mí me tomó sacar ese... Obviamente YouTube llega acá en el 2005. Yo te diría que a mí me tomó ese disco, ese acorde nada más precisarlo. Fue en el 2003 que lo saqué. Yo te diría que estuve unos 23 años sacando ese acorde. Y nunca pude. El primer acorde. ¿Por qué? ¿Por qué no pude sacar ese acorde? Bueno, te voy a explicar por qué. Y aquí ahora me voy a cerrar la pantalla para yo tener mi requinto en la mano. Porque es un acorde de Fa Mayor, pero Juan Eri no toca nunca. Nunca toca Fa Mayor. Ni acordes mayores ni menores. Los acordes mayores los tocan mayores con la séptima de Major 7. Y los menores con las menores séptimas. ¿Qué pasa? Es un acorde de Fa Mayor que a mí no me cuadraba. Porque decía, pero es que me falta una voz. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y buscaba, y buscaba, y buscaba. Pero resultó ser que un día yo digo, si el acorde es Fa, La, Do, Mi, Re, ¿cómo puede tocar el Re? Es que no hay manera a menos de que haga así y le ponga la nariz para tocar el Fa. Y aquí es una maca hasta que dije, ¿y si hace esto? Y después rápido. Y ahí está. Después me acordé de que él pone las fotos en el cubano y el primer acorde es este. Ese es el primer acorde que toca Juan Eri en el disco. Y por ahí sigue después. Y la capacidad de hacer casi un acorde por frase. Por frase, por frase, sí. O sea, que ese primer acorde de la dama, en mi caso, yo nunca en mi vida había visto a nadie. Tocándolo. Lo descubro. Y fue la llave de un cofre. De aquí en adelante, ya yo tengo ahora todo aquello que a mí no me salía. Porque Juan Eri es un poco como una ilusión óptica. Yo siempre sabía que estaba cerca, pero que no lo era. Pero no eran los colores de la armonía. Entonces, te quiero compartir un poco qué entonces lo que hace Juan Eri. Juan Eri, entonces, al poner el pulgar con ese primer acorde... Tú dices, wow. Después del segundo acorde, el menor séptima, el menor séptima, el menor séptima. Y este acorde es bellísimo. Bueno, ¿qué ocurre? Que muchas veces, como está el bajo de Víctor Ruiz Paso, el gran vitillo, Juan Eri toca el pulgar. También otra vez en el acorde de la gana. Tú dices, este hombre definitivamente tenía una intuición de buscar musicalmente algo que estaba... Él no estaba siguiendo los aspectos musicales dominantes de la época, de los panchos, de los diamantes. Es que él no tenía interés en seguir esa tradición. Entonces, aquí, en este caso de relojes bien interesante también, porque Juan Eri graba esto el 29 de marzo del 57. Marzo del 57. Entonces, Roberto Cantoral compone el reloj las últimas semanas de diciembre, o sea, tres meses antes. Lo graba con los tres caballeros a principios de año. O sea, entre los tres caballeros y Juan Eri hay un mes, mes y medio. Esto no es un éxito como lo fue después, como lo conocemos ahora. Y lo que hace Juan Eri es tan y tan distinto. Yo quisiera compartir con todos un poco mi parte, un fragmento de mi transcripción, de lo que hace Juan Eri en el reloj, ¿verdad? En este caso, los que no necesariamente tienen que ser músicos, pero sí quiero que por lo menos vean, aunque no sean músicos de concierto, que puedan entender la partitura. Pero yo estoy, no solamente tengo la transcripción, sino que tengo los nombres de los acordes. Debo aclarar que el acorde superior, como el requinto es un instrumento de transporte, pues tengo el nombre del transporte, del acorde, como si pensando que el requinto tuvieran las notas de la guitarra. Exacto. Pero, o sea, que te vas poniendo una posición de dos mayor trece, pero abajo pongo, en el requinto sería, por eso tiene un asterisco, es fa mayor trece lo que toca. O sea, que ese primer acorde de Juan Eri que toqué es un fa mayor trece. El segundo, un mi menor séptima. El tercero, fa mayor semen, re menor séptima. Y este acorde es precioso, que le queda tan bonito a Juan Eri. El mi menor novena que hace con el alpejo. Mi menor, mi menor qué, perdóname. Novena. Novena. Y entonces luego hace el mi menor novena con la treceava, que es ese acorde que puse al final. De ahí en adelante, entonces continúa con todo. Con toda esta cosa tan maravillosa que se conoce, que ahí entra a tempo él, hacerlo todo. Es una introducción muy bonita después, donde también te lo puedo incluso salir un poco de aquí, para que vea lo que hace luego Juan Eri, desde el punto de vista de la mano izquierda. Pues toca el fa mayor semen, él lo toca en el re quinto. Y aquí vuelvo otra vez a hacer el mismo con el mayor semen. Pero qué ocurre, que Juan Eri también puede usar esta digitación. Pero Juan Eri también puede usar esta digitación. De poner entonces, lo hace mucho, con el dedo cuatro, cubriendo los cuerdos. Lo hace muchísimo. Es algo que al hacerlo a tempo, te toma tiempo. A ver. Y otra vez. Ahora en este caso cambia la inversión. Si lo quieres poder. No, por eso. Es muy bonita. Y aquí entonces entra la introducción de rock. ¿Qué ocurre? Él tiene un gusto, es como si fuera un artista plástico, un pintor que tiene un gusto por las sombras, por los colores. Tiene una identidad. Tenía una intuición tan sólida, que no necesitaba mirar hacia el lado, a ver qué es lo que estaba haciendo. Por eso fue que se despegó. Y fue incomprensible en ese momento. Hay un detalle bien interesante que hace Juan Eri. Y es que Juan Eri también, en el mismo reloj, Juan Eri cambia la armonía. ¿A qué me refiero? Cuando la primera vuelta lo armoniza de una manera, se va al puente. Cuando repite después del puente, cambia la armonía. Un ejemplo bien interesante, cuando hace... Espera, estoy mi familia, pero no. Sí. Dice, dice. ¿Los acordaste los dos? Si, peor, mayor, seven. Ellas, dos, sostenido y disminuido. Dos, tres, ya. Cónica, calumbre a mi, sostenido y disminuido. O sea, que el si bemol... Dos, sostenido y disminuido. Cónica, calumbre a mi, sostenido y disminuido. Pero la segunda vuelta dice... Para que nunca... Lo cambié. Ave María, sí. Te vayas de mí. O sea, que el si bemol, mayor, seven, va a un disminuido. La segunda vez de un si bemol, va a un desértimo. Una séptima. ...que los colores de la armonía, la segunda vuelta, evidentemente... Y era algo que tenía por costumbre. Sí. Sí. Por eso hay un detalle que yo les doy a todos los que quieran tocar los tres aces. No sigan su intuición. No. No armonicen por su intuición, por lo que usted cree que es. Juan Nery tenía unos niveles de complejidad, de elaboración, complejidad en el aspecto de ornamentación hermosos que no los tenemos los mortales. Entonces, yo lo que les recomiendo es que escuchen. Pero acá hay un gran dilema aquí. Es que Marco Antonio Muñiz y Antonio González no tenían el nivel guitarrístico de Juan Nery. No, no, no. Definitivamente. Por lo tanto, los discos no hay guitarra. Está Juan Nery en el requinto y el gran virtuoso del jazz en el contrabajo, Víctor Ruiz Paso al vitillo. Entonces, entre ellos dos, lo que hacen es una maravilla y con todas estas armonías, etcétera. Entonces, quería, para que tengan una idea de lo que hacía Juan Nery, no solamente en el reloj, con esa introducción tan bonita. Es otra cosa, es que Juan Nery apenas, Pedro, tocaba ornamentos, piquetes, entre frases. En el reloj solamente hay uno, que es este. Ese nada más en el medio. Y tú no sientes la necesidad de un requinto estar ornamentando cada frasecita o cada dos compases que hay en la referencia. No hay necesidad de eso. Sí, no es como los tríos a los que está mucha gente acostumbrada. No, 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 no. ¿Qué ocurre? Yo te quiero demostrar aquí algo que te va a interesar mucho. Y es lo que yo le llamo en la enciclopedia al método científico de transcripción para los jocoles de Juan Nery. ¿Qué ocurre? El oído engaña mucho. El oído es como el gusto. A veces tú puedes probar algo y dices, ¿qué sabores hay aquí que no sé cuáles son? No lo he podido identificar. El oído también. Y entonces, este sistema, el cual llevo trabajando muchos años, ya 16 años, desde el 2005, es un programa de computadora en el cual yo puedo coger cada acorde que toca Juan Nery, que está ilustrado ahí en los famosos waves, de las olitas, y yo los rompo bajo un sistema que se llama scroll. Y entonces, quiero demostrarte cómo sonaría, imaginándotelo, verás, que si te pongo un poquito a los tres hace la coda, te voy a poner un poquito de ofrenda, al final nada más. Para que escuches un poco. Ahí estoy en la coda, esto está en re mayor. Y ahí va al cierre. Que no te puedo amar. Juan Nery, estamos en re mayor, y entonces, ese último acorde, que aterriza en la tónica, después de la coda, este acorde que estamos oyendo, pues si yo lo rompo con el sistema scroll, yo lo hago de esta manera. Si lo pongo otra vez, yo te puedo decir las notas. Esa nota que suena es un lado. Eso es un dos sostenido. Sol sostenido. Otro dos sostenido octava. Y un mi. Por lo tanto. Mi. Si. Yo cojo el re quinto ahora, y ustedes, y me puedes ver acá, yo te puedo tocar el acorde. Es un acorde de re mayor seven. Pero falta una nota, que es el dos sostenido. Que es el dos sostenido. Allí está el caldo. Completo el acorde enterito. De lo contrario, es difícil. Si no fuera por ese... Si, en esencia, tú lo que haces es que le estás bajando la velocidad al wave. Es como el famoso resonancia magnética, ¿verdad? Y lo hace medio otro más arriba, re sostenido. Y arriba. Son unas caricias sonoras, son unos detalles que nosotros lo agradecemos, pero si no lo podemos identificar o explicar, nos quedamos con esa incógnita. ¿Por qué me encanta tanto Warnery? Entonces, ahora, yo lo que es mi deseo con todas estas publicaciones, es todo este esfuerzo de tantas miles de obras, poderlo publicar. Lo tengo en partitura, pero también lo voy a tener encifrado y lo voy a tener también en tablatura. que sea accesible para cualquier persona que lo quiera escuchar. Igualmente, tengo el rigor de asegurarme que lo estoy haciendo no por intuición, sino por eso le llamo método científico de corroboración de acordes. Por último, es súper interesante aclarar lo siguiente para los que estén escuchando y sean músicos, es que Warnery no evitó siempre la conclusión de cada uno de sus arreglos, nunca fue de la séptima dominante a la tónica, nunca, nunca, nunca. Solamente la única excepción fue que sea feliz de Consuelo Velázquez y yo sé que lo hizo porque es una canción que es rosa con la tradición de la música tradicional mexicana y es como un bolero ranchero y el estilo pi de 5-1 resolvido en 5-1. Es la única. Pero aquí en el reloj, mira, cuando termina estamos en fa mayor. Pues no se va, fa. y ahí sol 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 se ven dos séptimas y entonces se acabó en el fa y terminó el fa directamente. O sea que es una de las cosas más hermosas que obviamente cuando llega al primer fa ahí es que él hace los famosos rabitos esos de ornamentación todos en acordes etc. Pero debemos recordar que no es poca cosa lo que voy a decir contigo. No, es que Bonera era la primera voz del trío. Que eso es lo otro que también era impresionante. Impresionante, que era la primera voz, tenía las melodías y sus melodías, la forma de cantar las melodías siempre era en síncopa, siempre era atrasado, con un fraseo atrasado, era un gustazo lo que se daba. El próximo ejemplo, Pedro, de ese mismo disco que te voy a mencionar, que es una pieza muy conocida para nosotros en Puerto Rico, es de nuestro querido compositor Pedro Flores. Y yo te diría que es la interpretación de los tres haces que más los tríos tratan de tocar, tratan de tocar, porque no la tocan como Juan Neri. Pero hay algo bien interesante con Irresistible, Pedro. Y es que Irresistible pertenece a ese catálogo de 37 temas que grabó Daniel Santo cuando integró por primera vez al Cuarteto Flores en el 1938. O sea, en el 1941, la RC ha visto, saca los 37 arreglos que grabó Daniel Santo y todos los arreglos son de nuestro gran Moncho Ulcera. Moncho Ulcera es un nombre importantísimo, es el más grande orquestador que hemos tenido en la música popular de Puerto Rico, un músico súper culto, después tuvieron al alcohol de Music en París, luego se fue a Nueva York, y él fue el gran arreglista de todo lo que hizo Pedro Flores y de lo que hizo Bobby Capó también. Y entonces, esa introducción famosa de Irresistible no es de Juan Neri. Esa introducción se grabó en el 41, es decir, 15 años antes. Y si me permite, para beneficio de todas las personas que les gusta esto y que esta es primera información, si me permite, muy breve nada más, yo quiero compartir un poquito de esa introducción en la versión original. Vamos a escuchar un poco, aquí está. Vamos a escuchar. Muy bien, creo que con eso es suficiente para tener una idea de qué hizo, cuál fue el motivo, el tema que Juan Neri cogió. Ahora, ¿qué hace Juan Neri? Juan Neri entonces crea en el arreglo de dos variaciones. ¿A qué me refiero a variaciones? En la introducción, que la comparto ahora con ustedes, hace la introducción en intérprelo de tercera. Ahora va a hacer el trémur. Ahora va a hacer el trémur. Bueno, ¿qué ocurre? Que esta primera introducción que hace Juan Neri del tema, Pedro, es el que la gente trata, trata de tocarlo, trata de hacerlo, y la línea que hace Juan Neri del tema. Es la línea, sí. ¿Verdad? ¿Pero sé que se me fue la línea o algo así? Ahora, ahora, ahora yo creo que sí. No. O sea, el problema de dos se acuerdan. Pero te escuchamos, te escuchamos. Te escuchamos, ¿verdad? Sí. Ok. Lo que te iba a decir, la base en tercera. En dos cuerdas. Y tres, en dos cuerdas. En una sexta. Y ahora esta cuerdas es muy bonita. Ahora lo hacen en dos cuerdas. Bien. Esa es una pequeña variación de la introducción original de Monchusera. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que en el puente, en la parte central, mira lo que hace Juan Neri. Aquí ya se fue completamente. Aquí he transcrito la introducción. Pero solamente, aunque no sea músico, la persona que está viendo esto, observen esta partitura versus esta que viene en esta segunda página. Esta es el puente. Esa es la parte del puente. Esta es la parte del puente. Sin ser músicos, pueden darse cuenta que el primer acorde tiene ya cuatro notas, no dos. ¿Verdad? Y comienza con un acorde menor séptima, que lo voy a tocar aquí ahora. Hay una diferencia entre las dos cuerdas. ¿Verdad? Hacerlo con esta almohada. Lo voy a tocar un poquito aquí. Para que luego lo voy a hacer sin la... Este acorde es bellísimo. Es un acorde precioso, porque él hace primero un acorde de Fajor 7 y luego hace Fajor 6. Lindísimo, lindísimo. Luego sigue. Y esta cosa es muy linda. Pero voy a ilustrar un poco, ahora sin la partitura, para que tengas una idea visual de la complejidad entonces de lo que hacía Juan Neri. En vez de hacer las dobles cuerdas, era así entonces esta es el acorde. Menor séptima. Cromático. Y ahora puedes hacerlo así si quieres. O lo puedes hacer con el dedo cuatro. Cubriendo dos cuerdas, ¿verdad? Cubriendo dos cuerdas. Otra vez. Menor séptima. Esta acorde me encanta. Mayor 7 que usaba muchísimo. Y ahora esta acorde es buenísimo, el sexta. Con una digitación brutalmente difícil. Para papá. Segunda suspendida. Menor 7. Y esta acorde tremendo. Yo lo estoy haciendo así. Porque era, el que Antonio lo hacía la segunda, era a dos cuerdas, ¿verdad? Ok. O sea, va de dos cuerdas a cuatro, de dos notas a cuatro, la melodía. La melodía va primero en tercera y después en sexta. Empieza en intervalos de tercera, luego abre. Luego abre. Yo lo que hice en la partitura, que te lo puedo demostrar para que lo quieras ver, específicamente ahí, estoy entonces, estoy acá al final, exactamente. Estoy aquí, hasta aquí está en la sexta, sí. Está ahí puesta completa. ¿Qué ocurre? La situación está que si tú ves los nombres de los acordes, nada más. Empieza con un menor séptima. Esto es un acorde interesantísimo. Te voy a decir cuál es el que te dije del acorde sexta, del Fa Major 7, al Fa Sexta. Es una cosa de vanguardia completamente. Que es este acorde que hace Juan Neri acá, Major 7 primero. Y de Major 7 se queda al sexto. Luego acá, dos suspendidos, con la segunda suspendida, con el bajo en la. Y de la segunda. Y de la segunda. Y este acorde con la de sexta. Menor sexta también. Esos acordes de sexta, eso no lo escuchamos en mi curva. no se escucha. No se escucha. Y, ¿sabes qué? Mucha gente se ha enterado. Si no lo escuchas, bien, porque una cosa es oír, y otra es escuchar. Yo creo que mucha gente no se ha enterado, ni que Juan Neri toque en el puente. Yo lo sé, porque mucha gente toca la parte central. En tercero, en dos, es igual que la introducción. No se han enterado que Juan Neri lo hace armonizado con todos esos colores y todas esas voces. O sea, es el tema de la, esta conversatorio, conferencia, aquí es perfecto, porque vemos como en una introducción, lo hace de una manera sencilla, y luego, la palabra clave aquí es complejidad. O sea, se nos congeló el video, un momento. ¿Puedes reiniciar la cámara en el botón? Vamos a ver un poquito. ¿Qué quieres que haga? Discúlpame, que le dé... Si puedes apagar la cámara y ponerla de nuevo, porque se congeló el video. No entiendo. La imagen que está en, de tu cámara, está congelada. Está en una sola, en un solo frame, en una sola posición. Pero si puedes apagar la cámara y volverla a prender para, en el botón este que estaba, o sí, desactivar cámara. Ah, ok, ok, ok. Sí, ahí. Ahora sí, ahora sí estamos. Sí, perfecto. No domino bien esto, sí. Lo que te decía, que este ejemplo de irresistible es un ejemplo maravilloso, que representa muy bien el título de esta conversatoria o conferencia, que es la complejidad de Guarneri. Porque puedes, puedes comparar la manera en que presenta la introducción, que a la misma vez, fíjate, está ornamentada, en cierta manera, a lo que hizo Monchusera con Pedro Flores. Exacto, ese era mi comentario original, que se parece mucho. Te la presenta ahí, le hace una otra cosita, pero ya en el centro, dice Pejón. Y la mantiene en una armonía de dos notas. Mayormente. De dos velecuerdas en la introducción. Hasta que la repite, entonces, y ahí la explota. Cuando la repite, ahí entonces crea toda esta maravilla de complejidad. Y recuerda que es un bolero rítmico que va rápido también, o sea, que es bastante difícil. El próximo ejemplo que te quería compartir es un acorde que sé que te va a llamar la atención y que es un acorde muy Guarneri. Me refiero a una composición maravillosa de Rafael Caraveo que ya sabrás. Es un acorde que ahorita hace un rato te pude presentar un ejemplo donde Guarneri usa el acorde que fuese, pero con el dedo 4 usa un tipo de tejilla. ¿Verdad? Pisando dos cuerdas, exacto. Pisando dos cuerdas. Él tiene un acorde clave, que es un acorde disminuido, no importa en cualquier parte del yapazón que esté. Pero no conforme con el acorde disminuido, ese dedo lo dobla para añadirle otra voz adicional. Y ese es el acorde como suena. Y Guarneri lo usa muchísimo. Es un acorde, el nombre oficial desde el punto de vista teórico, un acorde disminuido con la trece, con la trece agua. Y te lo quiero mostrar en una pequeña introducción que es bellísima, está en la tonalidad de mi mayor, recuerda que mi mayor es en el punto de si mayor, ¿verdad? Y la introducción antes se hace un poco. Dice ahí está el acorde. Eso es bello. Unos gustos, técnico, y si te fijas, él siempre utilizaba, yo no lo estoy haciendo porque soy guitarista clásico y tengo la costumbre de tocar, pero Juan Eruz utilizaba esto para grabar. Sí. Porque los leads los hacía con esto y te daba un color parecido al sonido de la guitarra jazz. ¿Verdad? Definitivamente. El color cambia. Sí, no, definitivamente era un maestro del color, es una cosa impresionante, ¿no? El color. Un segundo así. Ahí está la cosa. ¿Qué ocurre? Lindísimo, lindísimo, lindísimo. ¿Qué ocurre? Que él, luego en el desarrollo, hace la pequeña improvisación. Hace unas cosas preciosas con todos esos acuerdos tan bonitos y eso es tan bonito que le queda unos colores, un gusto. Ese acorde disminuido con la 13. Te voy ahora a pasar al trademark, al sello de Juan Neri que lo usa casi siempre y que es muy poca gente. Yo me tardé mucho tiempo, mucho tiempo en poderlo ver y te tengo el ejemplo aquí, voy a brincar un poco en que seas feliz en ese mismo disco y es que Pedro, él crea una combinación, yo le llamo a esa combinación progresión Neri de acordes disminuidos y en que sea feliz en la usa. Y mira lo que hace Juan Neri. Juan Neri aquí lo que hace es aquí va esa progresión Esa progresión la usa Juan Neri todo el tiempo, o sea que cualquier músico que quiera tocar Juan Neri, yo le diría de las cosas primeras que tienes que dominar en la progresión de acordes disminuidos Neri porque la usa muchísimo, muchísimo. Es igual que la manera en que podemos escuchar por ejemplo un Piazola o podemos ver un Picasso o un Monet, que tú sabes de verlo nada más. Inmediatamente lo reconoce. Ya tú lo reconoce aunque no hayas visto la obra antes o lo que haya compuesto. Tú escuchas esto, esto es Juan Neri, punto y se acabó. Inclusive en otros géneros de la música popular, por ejemplo, cuando voy a ver el gran combo, sabes que es el gran combo por los arreglos exactos. Ya tú sabes la introducción, ya tú sabes el sonido, ya tú sabes quién es inmediatamente. Otro detalle, aparte de esa progresión de Juan Neri, que te quiero compartir, que es bien interesante porque no es lo mismo arreglar, y tú eres arreglista también, arreglar en composiciones en tonalidad mayor que arreglar en composiciones en tonalidad menor. No, definitivamente. En menor es como otra mente, es otra cosa. Y Juan Neri te quiero decir un truco que Juan Neri tiene o un un sellito que tiene. Como te había comentado, él no va nunca del quinto grado a la tónica cuando se acaba. Te voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo de vanidad. Vanidad está en sol menor. Sol menor, en el caso de re quinto, es esta posición. O sea, lo que sería un re para bailar. En el quinto suena sol. Es decir, Juan Neri, de entrada, no va a usar sol menor nunca. En este caso, la tónica, él usa sol menor sexta. Sí. Yo le recomiendo a todo el mundo que toquen el mejor sol menor sexta, porque lo puedes vibrar. Juan Neri lo tocaba acá, pero para mí me gusta tocarlo cuando lo toco, lo toco acá siempre. Porque me da la oscuridad y lo puedes vibrar. Ahora bien, Juan Neri no iba a hacer un séptima, a resolver jamás en la vida. Jamás en la vida. Juan Neri lo que hace es para evitar la séptima, sacó la disminución. Entonces, ahí llegó entonces a la tónica. Así es que él resuelve esto. Esa es la famosa coda de vanidad. Pero lo más impresionante para mí de vanidad es el primer acorde que da en el quinto. Vitillo en el bajo toca sol, ¿verdad? Y ahí Juan Neri toca este acorde, que me parece una maravilla, porque es una segunda menor. Es mi natural con fa. Y después, este acorde. Wow. Sol. Una disonancia. Elegante. Elegante. Que va con el atonalismo un poco, pero también tiene muchos colores del impresionismo francés también. A mí me encanta ese acorde. Y ahí va el acorde. Otro aspecto que tiene, y te lo quiero mostrar acá, en este reloj de vanidad, es usar la escala menor, pero usar la escala menor menor. Armónica, que no es otra cosa que la famosa escala que le llamo la escala árabe, árabe, y la utiliza tan bonito en vanidad. La tengo aquí el ejemplo, la tengo, disculpa un momento, aquí está, lo tengo. En el enciclopedia, obviamente, los ejemplos los tengo, este piquete, este ornamento árabe, pues Juan Neri lo toca en el compás 22, 46, 53, vanidad. Pero a la misma vez te tengo el segundo, en el minuto 07, en el 05, 223. Y si estamos, entonces, en este caso, son menores, es este piquete. Es ese, ¿verdad? Que tiene ese aire árabe. Y después va ahí el puente. Eso recuerda el capricho un poquito, ¿verdad? Sí, claro, porque el capricho árabe está en menor, en re menor, y también tiene la sección. Y tiene. En ese lado, también en la misma escala, exactamente igual, ¿verdad? Acá. Definitivamente le falta un poquito. Y vuelvo otra vez. El toca este piquete. O sea, Don Juan Neri estaba a un paso de la evolución de convertirse en una persona que le saliera un sexto dedo. No, 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 o sea, esto se ha hablado en muchas ocasiones de que pianistas con 12 dedos, etcétera, que aparecerán eventualmente, porque yo creo que va a ser parte de la cuestión evolutiva. O sea, que el hombre, en esencia, hubiese tocado como una persona tocaría el diapasón con la mano izquierda si tuviese seis dedos. Porque usualmente usamos el pulgar mecánicamente para aguantar el brazo y no lo hacemos. Mira, Pedro, eso que tú acabas de decir, me acabas de desempolvar. Un pensamiento que yo siempre he tenido, que es el siguiente. Que todo lo que hubiese hecho Juan Neri si no hubiese sido asesinado a los 41 años. Tú te imaginas. Juan Neri muere a los 41 años. Muere asesinado. Ya después hablaremos de eso, ¿verdad? Pero todo lo que le quedaba a un genio común, lo que te estoy hablando, él lo compuso a los 30 años. Perdóname, lo graba a los 30 años. No, perdóname, corrijo. Cuando sale el volumen uno de los de los tres haces, que te digo que él había acabado ya 41, él tenía 30 años. O sea, él grabó esto a los 26 años, 27 años. O sea, es una cosa, era de verdad, era una mente, era una mente bien adelantada. Y lo más que me gusta, por eso acepté conversar contigo todo esto. Yo trato de no tener muchas exposiciones públicas sobre esto, porque primero es un tema tan serio, casi sagrado para mí. Que el interlocutor también sea una persona que entienda lo serio que es esto. Pero a la misma vez te lo acepto, porque como te lo hablamos telefónicamente, yo sé que si no hablamos de música popular, con la seriedad que tiene la ciencia del arte de la música, mejor no lo hablamos. O sea, y me gusta porque tratamos este tema con el mismo rigor y con la misma formalidad de análisis que se puede hablar en cualquier otra rama de la ciencia o de los aspectos fundamentales de la vida. Entonces, Juan Neri, sí, como tú dices, es que tocaba la ritmo con los cinco dedos, literalmente. Es que es un dominio impresionante mecánico de la mano, que no, que bueno, yo no lo he visto en ningún otro lugar. No, no, no lo has visto. Ahora, hay otra cosa también, aparte de la mano, que es como un énfasis ya, ya casi cerrando esta conversación. Y quiero volver a repetirme, son los colores que él tenía en su mente. Te voy a poner un ejemplo, él es Sabra Dios, por ejemplo, de Álvaro Carrillo, que está en ese disco. Sabra Dios está en Do Mayor, Do Mayor en R quinto es Sol. En Do Mayor 7, Sol Mayor 7. Y él lo termina... No, 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 no. No, 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 no. A ver, no, 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 nada. De mi corazón. Lo termina cromático, pero cuando llegas a la formedica. Mirá cómo toca la tónica. Anda. El acorde que da, mire estos colores. Te voy a compartir en ese caso. Mira qué interesante, porque a mí es lo que tengo para despertarle también el interés a los que les gusta mucho este tema de los tres hace lo que yo hago con las codas que o sea que con las codas lo que hago es disculpame que se me hace un poquito aquí otra vez tengo ya cerrando mi presentación de hoy, aquí está en el caso de esa bradiola, la tengo aquí dice, ¿cómo Juan Neri sustituye la resolución tradicional de Sol VII? bueno, pues en este caso es lo que hace eso de mi corazón llegó a do automáticamente, ¿verdad? pero cuando llega al do mayor se ve el acorde que hace es un acorde sexta con la novena aumentada ese color si te fijas bien, quizás a lo mejor no todo el mundo me entiende lo que estoy viendo yo como guitarrista clásico lo juego con un acorde de do con la tercera mayor pero también con la tercera menor añadida y ahí que esté esa disonancia en el jazz se conocería como un acorde de do sexta Clark Knight con la novena aumentada pero, o sea, el lenguaje de Juan Neri va más allá de la intuición del oído tradicional por eso tengo aquí esta pequeña tabla para que lo ríe que le interese hacer arreglos arreglos tipo Juan Neri ya en el reloj discutí la coda pero en este caso de un secreto un secreto está en re mayor y Juan Neri que es una cosa maravillosa de hecho voy a hacerle a la pantalla aquí un momentito para que para que vean lo acorde que hace Juan Neri Juan Neri está en re mayor remayona es la guitarra cerrada ¿verdad? y Juan Neri la termina hace mejor de la letra ¿cómo voy a ver? claro y secreto entre los dos gracias a Dios hay que terminar en re gracias a Dios si bemol séptima sol menor y ahí llega la tónica y ahí termina con su ¿verdad? o sea que esto sigue el gol como tú lo esperas ese fiel es muy ron que río si bemol séptima sol menor y luego entonces para la tónica y por ahí lo termina otra cosa bien interesante que me gusta mucho que te quiero compartir es otra que es la huella del anillo porque la huella del anillo es un tema bien curioso composicionalmente es un tema Pedro que está en menor y entonces en la primera frase en la menor en la primera frase rápido lo resolvió mayor pero luego lo siguió menor otra vez es una cosa bien rara y él lo termina mira como lo termina la huella del anillo está en la mayor está bien no hay problema hace un sí séptima hace mi séptima y tú dices ah aquí Juan Neri lo terminó de 5-1 o sea de mi séptima llegó al A pero luego entonces te sirve esta cuerda lo termina re novena con la tónica bemol aquí es que termina la huella del anillo otro ejemplo que te puedo poner súper interesante mira la coda de franqueza termina en fa mayor pero inmediatamente va re sostenido en re menor obviamente a él le gustan mucho los cromatismos y en fin en la enciclopedia tengo prácticamente todo tipo de análisis posible que a mí se me haya podido ocurrir como músico y como investigador por tantas décadas ya que llevo escribiendo esto y por último que te puedo añadir de Juan Neri mira hay dos cosas que no es conocido y que debería ser conocido y que mi propósito es ese la primera es que fue el primero en grabar jazz según todos los documentos de la historia que he leído de la historia del jazz en la RCA Víctor en México el primer disco de jazz es el de Mario Caprón Juan Neri grabó jazz años antes y no está en este libro no está documentado ¿por qué? porque él crea Juan Neri un nuevo género que es como su poder o jazz que es lo que hace cuando se hace y entonces creo que los libros no están enterados todavía de que fue la primera persona en grabar jazz y que lo que claro es que crea este género que se llama bolero jazz que es un género que yo lo bautizo pero es que eso es lo que es sino si alguien me pregunta a mí que es un bolero jazz yo digo escucha tú me acostumbraste de este disco y escucha el color de los homélicos y tiene 16 compasos de jazz y desde esta introducción ¿qué hace? 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 ¿y qué hacemos con los que dicen que el bolero ya sea el bolero feeling cubano entonces? pues mira es bien interesante eso es bien interesante porque el propio César Portillo de la Luz creador feeling cubano me da a mí una asignación el propio César me regala un disco y me dicen llévate este disco de asignación este disco las armonías de este disco influenciaron totalmente nuestro género de feeling y el disco que se refería es el disco de Arturo Castro con Vitillo y Lucho Gatica que se grabó en el año 1958 en ese año en México se grabaron los dos mejores discos del golero jazz Silueta en trío de los tres hace que es volumen 3 y ese disco y en los dos hay una cosa muy particular que el bajista es el mismo Víctor Ruiz Vitillo que es el bajista de Juan Neri y entonces lo que te quiero decir es que el filinista más metido en el jazz fue José Antonio Méndez en esa época y José Antonio Méndez estaba en México y era el mejor amigo de Juan Neri y ahí está era el mejor amigo de Juan Neri entonces aquí son primos hermanos todos todos Arturo Castro que en paz descansa que ocurrió la semana pasada Víctor Ruiz Paso Juan Neri José Antonio Méndez César están todos cuando Juan Neri estuvo en Cuba dos veces cuando fue la primera vez fue una revolución de hecho en realidad y fantasía que es un tema famoso de César se grabó por segunda vez en Cuba y propio César grabó las maracas y fue una revolución en el punto de vista del entusiasmo que provocó la llegada de Neri a Cuba entre los músicos del bolero film o sea que está todo es como está también ese comentario tuyo también me lleva a la manera tan fácil porque yo no sé por qué la gente se complica en querer encontrar el certificado de nacimiento de un género musical exacto la gente tiene un empeño con eso tremendo de cuál fue el primer bolero film cuál fue el primer o la batalla de la bachata por ejemplo donde nació la bachata también la bachata también que tú y yo lo hemos conversado antes mira esto es un género hermanado por el caribe latinoamericano caribeño enteramente y completamente caribeño cuando digo caribeño lo miro geográficamente desde Yucatán Cuba Dominicana y nosotros pero en el caso del bolero específicamente Yucatán Cuba y Puerto Rico en el caso en el caso de este bolero jazz de ahí es que está está yo lo visualizo sin ningún tipo de duda en Juan Neri el propio Arturo Castro y obviamente los filmistas cubanos Antonio Méndez Sésar Portillo de la Luz y Fran Domínguez o sea que ese detalle también lo doy a conocer lamentablemente el primer volumen de la enciclopedia no va a salir primero pero sale a partir del segundo porque por asunto del COVID necesito una documentación específica de la UNAM de una fuente bibliográfica de unos periódicos que quiero visitar de la época y que necesito hacer un poco más de investigación pero por este atraso de un año no he podido y si no tengo eso no quiero sacar el primer volumen porque el primer volumen es estrictamente biográfico y de análisis y necesito cumplir con eso una buena excusa para ir hasta México pronto y encontrarnos de nuevo allá otra vez nos encontramos también de regreso de México de regreso sí, exacto así que Pedro gracias nuevamente ya hago una coda aquí más directa de las que hace Juan Neri sin mucha vuelta porque no quiero usarte más tu tiempo pero yo sé que tendremos más adelante una o dos charlas más sobre Juan Neri y que podamos subirla y que la gente pueda escuchar todo esto antes de que antes de que nos vayamos yo quería hacerte una pregunta bien personal porque para mí es igual de importante ¿qué significa en tu vida el bolero? wow, mira te voy a contestar en primera persona y te voy a contestar en el presente con toda la humildad posible que pueda salir de mi interior de mi palabra anoche anoche hace menos de 24 horas se presentó en televisión un concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico yo siendo el solista tocando el famoso concierto antiguano para guitarra y orquesta en esto imagínate la maravilla de tu ser solista con una orquesta un tuti de orquesta completa detrás de ti tú tocando imagínate qué emoción tan maravillosa como esa he tenido muchas he sido solista muchísimas veces con orquesta tocando tanto el Aranjuez tocando el concierto antiguiano tocando el concierto de Giuliani y en la música de cámara y en la música solista de guitarra clásica he sido solista en el carne y llijón en Nueva York o sea en todo en la música de concierto ahora bien como te dije que la música yo no la escucho yo la siento yo no recuerdo nunca que yo haya sentido una mayor emoción musical un momento musical más sublime y más hermoso que el que he tenido tocando boleros yo he sabido tener mi trío las tres botes con unas dinámicas unos dinámonos unos crescendo una emoción unos momentos musicales increíbles y con Carly con el maestro con toda incluyendo lo tengo que mencionar Bebo Cárdena la primera voz de los tres reyes fue la primera voz de mi trío hace seis años atrás y con todas las primeras voces que he tenido Manolo con todo el licenciado Martínez con toda la Rafael Didier con Dani Rivera o sea con todos los que he tenido la oportunidad de Nino Segarra que han sido primera voz de mi trío de mi trío he podido decirte que con toda honestidad que he vivido las frases o la palabra que quiero subrayar el momento musical sublime que uno siente que se eleva sobre uno mismo sobre la tierra y sobre todo eso yo lo he logrado con el bolero y fíjate la comparación que te dije que anoche toqué con el que está sinfónica nacional de Puerto Rico con un tuti y tocando con un concierto de 30 minutos y yo digo eso tiene esa capacidad y a la misma vez el bolero que es rico en armonina y rico en fraseo es como como dice Roberto Cantoral también propiamente tiene un altar tiene un altar especial dentro de él así que creo que con eso te he contestado la pregunta si definitivamente mira yo me me acuerdo de una conversación sobre sobre Manuel Cant y lo y lo sublime que parafraseando sin recordar muy bien que hablaba que lo sublime es el encuentro este de lo de lo grotesco con lo hermoso y y siempre para mí el bolero me transporta siempre a la a la infancia y a este intercambio grotesco y hermoso ¿no? de de personas intercambiando historias alcohol cariño y canciones increíblemente sublimes si porque no yo quiero decirte que los tres haces ahí te lo comento no desde una mirada de mi opinión personal sino ya incluso como si estuviese dictando un curso de apreciación de la música en la universidad de Puerto Rico hay que establecer que la música se divide también por niveles hay música que es hasta primitiva en la manera en que está hecha sin mencionar el cual fuera y hay música que tiene unos niveles de complejidad sencillo y hay música que es más elaborada incluso hay música que llega al extremo como John Cage de 433 que deciste que todavía está el silencio en música o sea todo todo está posible ahora el nivel estético de arte que tiene Juan Her y los tres hace pocas veces eso es música de cámara música de cámara de primerísima calidad y definitivamente nosotros es que este análisis serio y y racional y y estudiado de la música popular es necesario no nos encontramos con esto todos los días o sea nosotros tuvimos esta conversación hace un tiempo atrás de hablar de cuán de cuán riguroso es el análisis de la música clásica por ejemplo y y esas tradiciones pero en la música popular hace hace tanta falta sí no y que fíjate tú yo te lo puedo decir musicalmente posiblemente yo sea elitista ante los ojos de los otros ¿sabes por qué? porque me gustan los tres hace y eso es el elito y me gusta Chopin muchísimo y rac manió me encanta baja pero el enchule de los tres hace de Juan Heri el bolero de Juan Heri tiene un un efecto que me da alegría escucho de los acordes de esos te me hizo el día me hizo el día como decía Agustín E. Vélez un buen vino sabe mejor con los tres hace definitivamente definitivamente y los tres hace suenan mejor con un buen vino esa frase de él la puedes usar vino pudo usar roncito pudo usar un buen mezcalo un buen tequila sabe mejor con los tres es que no falla es la verdad y la última pregunta de esa línea que te quiero hacer porque pues no todos los días tengo la oportunidad de hacer esto ¿qué hacemos? ¿qué hacemos en dos aspectos con el bolero? número uno para que las generaciones de ahora que están expuestos a otras a otras corrientes musicales más mecánicas y con menos sentido tal vez no sé lo rescaten esa es una y cómo lo traemos porque inevitablemente muchas cosas en el bolero hay que enmarcarlas dentro de su época dentro de su tiempo ¿cómo lo traemos a esta época en términos de tema de contenido? ¿me entiendes? en esa pregunta yo la veo como otra otro conversatorio pero voy a tratar completamente de que al tocar no toca Barrios Mangoré puedes tocar Tárrega puedes tocar Piazola puedes tocar lo que tú quieras puedes tocar Juaneri el efecto inmediato que tiene es que el que lo escucha inmediatamente ya deja de se invalida la mediocridad de la música que escucha sociológicamente los jóvenes por ejemplo mi estudiante de la universidad los tuyos vienen en un proceso de socialización que ya la sociedad pensó por ello y escogió por ello el gusto musical que van a tener entonces cuando te escuchan tocar Juaneri o lo que sea ya inmediatamente el primer mensaje que se está llevando a cabo es es que debilita la mediocridad la manera en que ellos han validado la mediocridad ahora bien ahora bien nosotros que somos amantes de la cultura humanistas también oye yo admiro yo no soy arquitecto pero yo admiro el panteón de Agripa de Roma yo lo veo y me muero y pensar que eso fue de la época antes de Jesucristo como tú me vas a decir a mí los tres hace en comparación de la mirada panorámica de la historia eso pasó hace 15 minutos como uno se va a rendir aunque seamos pocos aunque seamos pocos por eso voy a publicar un enciclopedia de Juaneri porque creo que al mirar youtube y no miro youtube con el juiciamiento negativo pero sé que está mal tocado incluso un montón de gente haciendo tutoriales de cómo se toca Juaneri y está mal tocado y por eso voy a presentar los libros no es que yo tenga la única verdad no yo tengo el método científico que demostré en esta conversación que yo sé cómo transcribir a Juaneri correctamente no con el método científico el método científico sumado también pues obviamente a la vida de entrega mía y de disciplina de formación musical y a los años que llevan estudiando que llevan estudiándolo etcétera pero yo creo que como te dije yo me prestigio personalmente de decir que a mí me encanta Juaneri que lo toco y que a mí igual te puedo tocar con si tú ahora no es con el que te dispone de hecho una vez una de mis metas fue y lo logré de joven yo quería ser solista en el Carnegie Hall en Nueva York y luego quería tocar en la de Chonera Guabate el fin del otro domingo y lo logré o sea que un fin de semana en la sala más famosa del mundo y la otra en la lechonera de Guabate tocando merengue y todo con requinto vamos a poner a nuestros compas americanos en el contexto de dónde queda Guabate y qué se hace o sea que que los que respetamos y amamos y los que venimos de la música popular yo creo que eso es una eso es algo grande que nos ha podido pasar empezar por ahí o sea que la pregunta es y lo último que también le digo a los estudiantes que es una frase bastante trillada ya en mi discurso académico es que no puedo culpar a ningún estudiante porque no sepa esto y no lo valore tú no puedes amar lo que no conoces nos toca a nosotros dar un poquito de luz y prenderse al internet y decir mira por aquí hay otro camino escucha esto y entonces el que tenga la sensibilidad se va a enamorar de esto y tenemos que conocer como amantes de la música y estudiosos de la música también sabemos que no todo el mundo tiene sensibilidad sentimiento puede tener los seres humanos pero la sensibilidad no es lo mismo la sensibilidad no necesariamente viene de fábrica ¿verdad? y entonces tú nosotros como yo sé tú y yo los dos escuchamos la música como ya hemos dicho reiteradamente en esta conversación no la escuchamos sino que la sentimos pues estamos reaccionando al aspecto a la emocionalización de la música y eso solamente lo puede lograr las personas que tienen sensibilidad ¿verdad? y que la sensibilidad domina el asunto de los sentimientos entonces le podemos tocar toda esta música pero si el ser humano tiene la sensibilidad el receptor que nos escucha la tiene olvídate que lo confieses ya se conquistó ya vio ya que hay dos caras de la moneda y tú ves ese cambio en tus estudiantes sí sí lo veo por lo menos esa es mi trinchera de lucha a eso es que me dedico esa es mi vocación esa es mi misión no solamente lo hago como un acto de liberarlos de la ignorancia sino también hasta como un acto patriótico porque con la misma seriedad como te dije que puedo hablar mañana a mi clase en la universidad por ejemplo es el postromanticismo y a mí me encanta hablar de Rachmanino me fascina me fascina pero también les hablo ahí de Tito Lara o de Cheito González en la misma clase con la misma seriedad y cuando ellos ven el estudiante nota que tengo credibilidad para hablar sobre otros temas que domino y con esa misma seriedad y credibilidad apoyo lo nacional y la música popular pues ya rápido tú lo ves tomando anotos no estás buscando en YouTube me escriben etcétera o sea pero yo se las dejo así tampoco sin medir qué tan efectivo ha sido yo vamos esto es lo que es y aquí va y por ahí vamos hay que decir algo importante que tú eres profesor en una universidad que sería el equivalente a una universidad politécnica como el Instituto Politécnico Nacional lo es porque de hecho es nuestro Instituto Politécnico Nacional donde domina la ciencia la ingeniería la ingeniería y las artes mecánicas la agricultura y no es un bastión de las humanidades o sea tú de por sí estás luchando con una batalla de educar un conjunto de personas que no necesariamente están orientados a los clásicos a la universidad clásica no no está orientado pero que es lo que ocurre yo tengo algo a mi favor que no que me defiende a mí es que es imposible tú graduar un estudiante sin que tenga cultura general exacto aunque se está tratando de evitar en la universidad de Puerto Rico de hecho pero una universidad en el palabra la palabra universidad es inconcebible es inconcebible que un estudiante sea egresado sin tener cultura general entonces eso ya me defiende de Puerto Rico ¿verdad? pero y que te escogen entre entre el mar de opciones que tienen para para complementar eso eso para completar esos créditos que tienen que tener de hecho hay otro efecto también bien grande en mi caso ¿verdad? y es que los estudiantes se enteran que están en una universidad cuando toman cursos de la naturaleza que yo porque los cursos de especialidad llegan a un punto en que pueden ser predecibles para ellos claro pero se enteran de que están en una universidad cuando llegan acá y ven esto y dicen uh esto es universidad bienvenido a la universidad ¿verdad? y ahí yo voy a hablar un chispito de mi experiencia personal porque yo soy egresado de la universidad de Puerto Rico del recinto de Mayagüez de nuestro de nuestra de nuestra área politécnica y de un este un programa de ingeniería y a mí fueron los cursos de las humanidades lo que me hicieron una persona no fueron los cursos de ciencia y tecnología y de hecho soy y estoy opuesto completamente a que se reduzca la cantidad de años en el bachillerato de ingeniería por ejemplo oye oye pero te voy a hacer un un comentario que yo para los que estén viendo esto en el futuro y sé que esto no lo vas a esperar lo que voy a decir pero yo nunca nunca eh me he encontrado con un caso como lo que tú haces me refiero nunca he visto una persona que componga música popular alterando la afinación de la guitarra en la manera en que tú lo haces o sea no es que tú compongas y que bajaste la sexta red porque bajaste la sexta red y la quinta en sol si no son afinaciones la locura yo no sé cómo tú haces eso yo no entiendo eso ¿qué es eso? después te detalló la afinación pero yo 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 hago la la cordatura la hago diferente hago y entonces también tengo la costumbre de usar cejillas de cortadas ¿no? a diferentes niveles y así que puedo pues dejando dejando una al aire en cualquier dirección ¿no? después hacemos un conversatorio sobre la complejidad en la música después de la entrevista a ti la hacemos una cosa igual de verdad te lo digo te ibas a decir que esta complejidad también estoy seguro yo no se la había escuchado a un músico que haya estudiado música como yo que no trabajamos en el conservatorio aquí tenemos maestría sino en el caso tuyo yo estoy seguro que el aspecto de tu formación en la ciencia en la manera que tú estés en el colegio de ingeniería te lleva entonces a tener unas inquietudes de cómo cambias y alteras todo porque no solamente cambias la opinión es que va a cambiar la posición de los acordes cambia absolutamente todo es horrible es otra forma de pensarla yo no entiendo nada si entendía musicalmente mecánicamente no entendía y responde responde otras cosas también yo estuve muchos años buscando posiciones cómodas por el mismo síndrome del túnel campeano del cual tuve que operarme después y que no se me hacían cómodas algunas posiciones en la guitarra y terminé resolviéndolo cambiando la afinación es una cosa loca y tiene toda la razón que básicamente la formación de ingeniería hace que uno busque como que romper las cosas para ver cómo funcionan y trastearlas como decimos en puertorriqueño es como un experimento científico ver hasta dónde puede llegar esto cambiando todo brutal de verdad que te felicito y lo interesante es que no hubiese podido o sea yo tengo definitivamente muchos años de formación profesional como músico desde pequeño tomando cursos y tomando cursos de guitarra de voz de canto participando en corales tomé cursos de músico a nivel universitario pero no no hubiese sido igual si no hubiese tenido esa parte técnica y esos cursos de gente maravillosa que todavía algunos están inclusive en la universidad de puerto rico en el colegio pero yo no hubiese sido igual ni hubiese tenido la capacidad de aprender portugués por ejemplo si no hubiese tomado un curso de música latinoamericana en la UPR y nunca hubiese sido la misma persona ni tuviese la misma apreciación por la música clásica si no hubiese tomado el curso de apreciación musical con Carmen Aroca hace tantos años atrás que es una maravilla de verdad que no lo que estás haciendo no ya hablando del aspecto de la información que nos has traído y lo valiosa que es sobre Don Juan Neri pero el trabajo que haces todos los días para mí que tiene un valor incalculable de verdad que traerá a estas generaciones que están acostumbradas a que el artista del año sea Bad Bunny si el compositor del año peor todavía todavía y que el del próximo año sea que el de ahora sea este Daddy Yankee para mí eso es un ofensa es horrible sabes que a mí no me sorprende el absurdo porque yo nunca como te digo yo nunca yo sé que un premio Nobel de literatura nunca se lo van a dar a una revista de farándula el día que una revista de esas TV novelas se lleve un premio Nobel de literatura y el mundo se acaba pero el equivalente a esa analogía que te doy le dan esos premios de la música las cosas más absurdas el caso de la música es todo patético entonces ya yo sé que es patético hace muchos años el mundo está al revés en caso de la música comercial por lo tanto ya todos esos absurdos a mí no ya no me... y vamos a aclarar una cosa sin insultar a gente que hacen cosas diferentes en el reggaetón incluyendo el mismo Bad Bunny de cierta manera que no todo no todo lo que hace es para mí hay que verlo desde un punto de vista crítico también el tipo se burla de muchas cosas pero pero una cosa es yo estoy hablando de Juan Neri yo te estoy hablando aquí de arte de la complejidad en la música de unas elaboraciones increíblemente complejas que hace Juan Neri es incomparable no se puede comparar una cosa con la otra podemos comparar como yo te puedo decir a un neurocirujano con un curandero primitivo que te dice que te pongan dos hojitas en la frente porque tienes un dolor de gas y lo que tienes es un tumor en el cerebro entonces no podemos comparar a un juglar social del siglo XXI con un arte tan elaborado como el que oye me gustó me gustó como lo hiciste exacto eso precisamente es lo que es sería un juglar del siglo XXI quiero decir algo y ya para concluir también sería bien interesante y me daría mucha satisfacción tú que también vas a México y haces tus giras por allá y acá en Puerto Rico sería extraordinario si en algún momento dado esto te lo hago como una invitación desde amistosa me encantaría enseñarte un tema de Juan Neri de las cosas que hizo en el requinto en la guitarra y adaptadas al tono de tu registro de voz y que te aprendas un tema y cuando tú tienes tus presentaciones te hagas un repertorio de los tres aces adaptado a tu tono con los acordes de Juan Neri yo te lo enseño yo te lo enseño y te lo lleva y lo monta y que haga siempre un tributo cuando estés donde estés recordando a Juan Neri con los acordes que son y todo porque yo sé que te va te va a emocionar mucho sentirte que tú wow porque si si nos emocionamos escuchando a Juan Neri mucho más todavía ejecutándolo escuchamos tocándolo entonces yo quisiera como colega decirte vente un día o yo te enseño y monta texto de Juan Neri para que lo hagas públicamente en tu show y demás señores ha quedado como un compromiso de que el compañero se va a dedicar a enseñarme una canción de Juan Neri y demás así que nada Pedro gracias doctor Pedro Rivera Torres estoy a tu orden y espero ya hacer más adelante una segunda conversatorio sobre la complejidad en la música de Juan Neri te tenemos comprometido para por lo menos dos más quiero darle las gracias a mi a mi hermano a mi amigo del alma porque no no tiene otra palabra que no sea hermano a José José Antonio López el doctor José Antonio López catedrático de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez y entre otras profesor de un curso importantísimo en la educación de todos esos estudiantes que es el curso de apreciación a la música entre otros que enseña ha sido para ustedes el doctor Pedro Rivera Torres investigador asociado del laboratorio de sistemas autoorganizantes del centro de ciencias de la complejidad de la UNAM esto es o ha sido atractores artísticos parte del área de arte y complejidad del C3 muchísimas gracias por estar con nosotros con nosotros nos vemos en el próximo Gracias.